Buenos días, mi nombre es Juan Daniel Martínez, en mi grupo estamos con Laura Oriseño. En esta ocasión yo voy a hacer lo que es el examen físico a la mujer en el porperio. Entonces, pues en primer lugar vamos a hacer el examen físico cefalocaudal y luego vamos a hablar de los ítems establecidos para la evaluación. Bueno, entonces vamos a proceder con lo que es el examen cefalocaudal. Entonces iniciaremos por la cabeza, buscando lo que son nódulos, que no vaya a haber ninguna contusión ni nada por el estilo, que el cabello esté bien, que el cabello no esté reseco. Ya luego procedemos a lo que es la cara, mirando que estén los ojos simétricos, que las pupilas estén, pues digamos, en el tamaño correcto. Miramos ya lo que son las orejas, por favor, abro la boca. Acá ya terminamos lo que es cada diente, que los labios no estén fisurados, tampoco el paladar. Ya luego procedemos a lo que es el cuello, que no tenga nódulos, que esté perfectamente. De ahí procedemos a lo que es el pecho. Entonces, con su permiso procedo a colocar mis manos, que no haya nódulos en lo que es toda la parte del abdomen. Pues teniendo en cuenta que está en el porperio, en este momento pues los senos están un poco duros, pues es normal. Bueno, ya ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, ya por eso lo que es el abdomen. Bueno, ya ahí después de esto procedemos a lo que serían las extremidades, revisando que estén bien, que la piel no esté desgastada, no estén con contusiones o alguna fractura que pueda tener. Entonces revisamos todo. Pasamos al otro brazo, un 5-9. Muy bien, y por último ya llegamos a lo que es la parte de las piernas. Muy bien, ¿siente algún dolor cuando hago el tacto? No, señor. Bueno, entonces ya terminamos con lo que es la parte del examen céfalo-caudal y voy a proceder con ciertas preguntas que ya son, digamos, directamente con lo que tenemos que ver en cuanto al porperio. Bueno, ya para continuar con lo que hablábamos, vamos a iniciar en primer lugar con lo que tiene que ver con los cambios emocionales que, pues, digamos, es algo que sucede en casi todas las mujeres, digamos, como entre el 80 y el 90% de las mujeres, digamos, en algunas ocasiones sufren ciertos cambios emocionales que también puede afectar, pues, digamos, lo que es su parte física, social, con ciertas personas o con el mismo bebé. Digamos, de alguna manera, esto se divide como en tres ramas, que serían la melancolía, la depresión, o, digamos, ya algo mucho más grave. Entonces, lo que sucede con esto es que siempre hay un descenso, una disminución de hormonas luego del embarazo, en el parto, y esto puede generar ciertos cambios como sentir depresión, sentirte triste, desanimado, digamos, con desaliento general, tener, digamos, como cierta sensibilidad o irritación, o sea, de las otras personas. Y en muchas ocasiones puede también suceder de que esto pase, pues, cuando el mismo bebé se sienta, en cierto, digamos, como rechace, por decirlo así. Es muy propio, muy parecido, por decirlo así, a lo que siente la mujer, digamos, en los momentos de su menstruación, en los días de la menstruación, que pues sabemos que hay un bajo hormonal, digamos, hay irritabilidad o ese tipo de cosas. Entonces, durante este tiempo, pues, después, periodo, digamos, cuarentena, algunas personas le llaman, y ¿has sentido algo sobre esto, de cambios emocionales? Pues, digamos, como el paso, así, como la parte, como de sensibilidad, como de llorar, como situaciones que no ameritan en llorar. Pero, en cuanto al bebé, no sucede nada. No, no, en cuanto al bebé, no. No hay rechazo ni nada de ese tipo de cosas. Ok, bueno, hay, digamos, también ciertos cambios en la parte urinaria, digamos, pueden producirse, pues, porque, como ya sabemos, pues, primeramente, digamos, todo lo que es el tránsito urino, productivo y urinario, digamos, que no se ve afectado, pero, digamos, sí hace parte, pues, de la expulsión del bebé y todo este caso, y sabemos que en muchas ocasiones, digamos, queda cierta incontinencia o los riñones se inflaman, digamos, hay cierta, digamos, generación de que la mamita le da, digamos, muchas ganas de entrar al baño, o sea, más seguido de lo que normalmente lo hacía. Entonces, en este caso, digamos, ha tenido más ganas de ir al baño, a urinar, digamos, en ese sentido. Sí, sí. Es normal, o sea, en caso de algo, digamos que a veces se siente como una pequeña inflamación, pero, pues, no es nada, digamos, que exagerado. Teniendo en cuenta siempre, digamos, lo que se le explica antes de salir del hospital, en cuanto a lo que es, digamos, que no vaya a tener dolores bajos o dolores pélvicos, porque esto puede ser un factor de riesgo, digamos, que fundamental, también hablamos de lo que tiene que ver de hemorragias, que no se vayan a presentar, digamos, de vez en cuando, si es normal, un leve manchado, pero que no vaya a ser, digamos, sangre que sobresalga del normal, porque esto, digamos, podría generar, digamos, una hemorragia, pues, parto después, y, pues, es algo grave, ya que puede estar, digamos, en un show o algo por el estilo. Entonces, pues, sabiendo lo que sienta, entonces, es un proceso normal, no sucede nada y, pues, digamos, que todo estará bien dentro de lo normal. Bueno, entonces, ya seguiría el tema de lo que tiene que ver con las glándulas mamarias. Entonces, me gustaría, digamos, saber qué cambios que se sienta extraños, o, digamos, nuevos para su cuerpo, en cuanto a lo que tiene que ver, pues, con los senos. No, pues, se sienten más pesados, y, pues, al sentirse más pesados, pues, produce como un leve dolor de espalda, y, pues, realmente es como, lo diferente es eso, que se sienten los senos más pesados. Bueno. Y duro. Ok, bueno, en cuanto a eso, es algo totalmente normal, pues, digamos, es algo que es muy normal cuando se está la repertando al bebé, y, además, digamos, como lo más ocurrente, lo que más sucede, es, en primer lugar, pues, si se van a poner duros, como se dice, en algún momento, digamos, muy sensibles, a cualquier toque siente dolor, pero es algo, digamos, que dentro de lo normal, pues, porque siempre hay como esta nueva generación de, digamos, de leche, se congestiona un poco en algunos momentos, y es muy normal el tener secreciones, o sea, después de la leche, porque, pues, a pesar de que es un contenedor, no en todas las ocasiones, pues, va a suceder lo que contenedor completo, entonces, es muy normal, también, si, digamos, se ve algunas venitas, o algo así en el seno, es algo totalmente normal, no hay por qué alarmarse, entonces, pues, digamos, no es necesario ir al médico, o algo así por el estilo, porque, pues, son signos normales, también es muy normal el tema de que, digamos, la presión se ponga rígido, o, digamos, muy protuberante, por decirlo así, ya, digamos, hay que tener ciertos cuidados o precauciones, en el momento de que, digamos, haya alguna grieta, o alguna ruptura, pues, porque, digamos, puede salir sangre, se puede volver en algo infeccioso, entonces, uno, tener cuidado en cuanto a la limpieza, y dos, si es necesario ir al médico, y tres, digamos, si algún, eso llega a pasar con alguno de los senos, evitar, digamos, en toda costa, el dejar que el bebé, en un momento de ese... Ya siguiendo con el tema, hablaremos de lo que sería la parte uterina, en, digamos, no sé, sentido molestias, fracciones, algo, digamos, cólico. No, no es señor. Bueno, en este caso, digamos, es normal, tiene como ciertas pulsaciones, o algunas leves, digamos, contracciones, pero, digamos, esto solo pasa, digamos, durante estos primeros días, ya luego, todo, pues, será, digamos, que normal, estar muy pendiente, pues, de que no hayan dolores bajos, alguna cepalea, bueno, dolor de cabeza, en este caso, y, pues, de que pueda, digamos, complicar, digamos, lo que hace el proceso del cuerpo. Ya para finalizar, hablaré sobre lo que tiene que ver, digamos, cardíacamente, entonces, no sé si ha sentido algún aceleramiento, que se sienta muy débil, en el sentido de, pues, de lo cardíaco, por decirlo así. No, no señor. Bueno, en algunas ocasiones puede ocurrir que se sube un poco la presión, digamos, por todo esto de los cambios hormonales y todo eso, pero, pues, no es nada grave. Entonces, mamita, pues, hasta el momento, solo nos falta, si usted lo permite, el, digamos, ejecutar una pequeña tablita, en la cual, pues, le va a tomar ciertos signos vitales, y listo, terminaríamos por hoy, pues, hasta el momento lo que hemos hablado en cuanto al examen, tanto físico, como lo que le venía explicando, pues, espero le haya quedado claro y, digamos, importante tener en cuenta de lo que le he hablado para, digamos, en cualquier momento, si es necesario, pues, tenerlo en cuenta. Y, por último, pues, en cuanto a todo, en general está muy bien, pues, porque no tiene nada en cambio de los puntos emocionales, no ha sido, digamos, algo grave, asimismo, pues, lo que son los senos, la parte uterina, y asimismo, urinaria, pues, no ha cambiado mucho, pues, de lo normal, está dentro, digamos, de los parámetros normales, y, pues, eso en este momento es importante. Sí, sí. Bueno, entonces, ya voy a proceder a lo que tiene que ver con la toma de los signos vitales para poder ejecutar nuestra tablita. Ah, bien, entonces, son buenos esos controlos. Quieta, que no se moleste. Es como el negrito que yo tengo. Como a usted le gustan, es de chapas, ese negro es de puro cuero. ¿Sabe cuántos años tiene ese cinturón negro? Tiene 12 años. El cinturón negro, ¿se ha visto el negro negro? ¿Y cuánto le valió ese cinturón? ¿Uno, 10.000? No, pero igual está caro para el material. Bueno, en contra de la presión arterial, la tiene en 110.80. Está súper por ese lado. Y ya vamos a proceder a tomar lo que es la simetría y de paso, esto nos toma la frecuencia cardíaca y la respiración. Entonces, estamos por este lado y así podemos concluir con lo que es nuestra tablita. Momento. Sacar aquí un segundo en que ya sale el resultado y pues finalizaremos ya pues todo lo que es la cuestión del examen. Entonces, en cuanto a la cantidad de oxígeno, está en 93 y la frecuencia cardíaca en 75. Gracias, mi mamá. ¿Vale? Mi nombre es Laura Viceño, yo soy auxiliar de enfermería de escena. El día de hoy voy a hacerle la valoración física recién nacido. cómo se ha sentido después del parto, cómo se ha sentido después del parto, cómo se ha dolorido. ¿Usted está bien? Ah, sí, señora. Vamos a revisarlo. ¿Ha llorado mucho? ¿Le ha sentido algo diferente? ¿No? Muy bien. Mientras que yo le hago la valoración, entonces usted me hace favor y va llenando esta escala. Es de... Se llama la escala de depresión postnatal de Edimburgo y es para mirar su estado emocional para valorarlo a usted como sencille. Entonces esto es personal y pues puede contestar con toda sinceridad. Si tiene alguna pregunta, me puede contestar. Para la valoración del recién nacido, iniciamos valorando lo que es la respiración. Entonces en este caso el bebé como está inhalando y como está exhalando, como su respiración y sus movimientos, le vamos a verificar lo que es la cabeza, que se encuentre simétrica, que se encuentre simétrica, que no tenga ninguna deformidad, que se encuentren sus fontanelas presentes, el tamaño, la presencia de alguna alergia, bote o en el cuero cabelludo, que valorar el estado del caneo, que se encuentren los huesos en su estado, que no haya contusiones o facturas. En la boca, en primera instancia se debe realizar la fisura del paladar, que no haya paladar hendido, además de eso se debe hacer una valoración general de lo que son las encías. Además de esto, también verificamos úlceras o heridas dentro de la boca, valorar los labios, que no se encuentren agrietados, que estén íntegos y completos. En cuanto a las orejas, se tiene que mirar que no hayan anomalías, contusiones, que tenga buena implantación, que no tenga heridas, que no hayan problemas auditivos, entonces podemos hacerle sonidos y debe hacer algún movimiento para percibirlos. En caso de sordera, pues ya se remitirá más adelante a desarrollo. Para los ojos, ellos al principio no van a ver visualmente mucho, pero vamos a mirar que estén simétricos, que miren hacia el mismo lado, que no existan, que tengan una ubicación correcta, verificar el color de las esqueras, que es la parte banca, que siempre se encuentren de ese color, no amarillas, verificar si de pronto existe irritación, rojizo, o laguimeo, en forma ya de como tal de lagañas, valorar el tamaño de las pupilas, que sería como el puntico que vemos, que se encuentren iguales, también se miran pues secciones, que no haya ninguna sección, solamente el llanto, las lágrimas como tal, el estado de los párpados, que cierre ya va bien los ojos, aunque la mayoría del tiempo lo van a mantener cerrados, y vamos a mirarle el vello en sus cejas, y las pestañas que se encuentren bien empantadas, vamos a mirar en el cuello, entonces vamos a desvestirlo acá un momentico, vamos a mirarle en el cuello la simetía que se encuentre igual a ambos lados, que no existan hematomas, rasgaduras de la piel, al tacto no se deben de sentir ningún nódulo, o masas estañas, y se debe de verificar pues también como la integridad de la piel, en la parte del tórax, vamos a verificar, vamos a auscultar, para escuchar que se encuentren zumbidos, pero pues es digamos de normal porque todavía pueden contar todavía líquido asmiótico dentro de sus pulmones, pero pues ese va a ir cesando con el tiempo y se va a ir absorbiendo, vamos a verificar su frecuencia respiratoria por un minuto, vamos a verificar la retracción si fue de que se encuentre un poquito que sus costillas estén alineadas, sus mamas sean de un centímetro, que se encuentren los pectorales, que no hayan secciones, pueden haber una pequeña sección en el caso de las niñas, pero como del si fuera tipo leche materna, pero igual no hay que alarmarse, seguimos bajando para seguir valorando al recién nacido, en cuanto al ombigo la cicatización del cordón umbilical va a ser alrededor de 14 días y el se ver cayendo solo va a ser necesaria una curación con agua limpia preferiblemente para ir sanándolo y que él se va a expender solo y en el uso del pañal siempre tiene que ser debajo nunca encima ya que esto es una tela absorbente y él se va a ir secando solito y nunca protegerlo ni colocarle nada encima vamos a palpar si hay alguna hernia tipo moneda o botones umbilicales o alguna molestia alrededor que se pueda palpar cuando los bebés están recién nacidos es normal que su respiración no se vea tanto torácica como en los adultos sino abdominal entonces va a ser más o menos de 40 a 60 minutos por minuto 40 a 60 respiraciones por minuto que se pueden observar en cuanto al abdomen en general verificamos que tenga una buena pared abdominal que se encuentre íntegra la piel se van a descartar que se encuentren anomalías como pues en este caso sudo está sano pero se pueden presentar que los intestinos se salgan o una bolsa se va a verificar también lo que es en la parte en la parte del cordón umbilical vamos a verificar que se encuentre dos arterias y una vena y en la parte de los genitales vamos a verificar en el caso de los niños que se encuentren los dos testículos descendidos que el pene más o menos va a ser aproximadamente de 3 a 4 centímetros en el caso de las niñas se va a poder observar la vulva ente abierta el miato uretal debajo del quítoris y el quítoris va a medir aproximadamente un centímetro para el orificio vaginal va a estar cubierto por el imen es digamos nosotros podemos tomar de la temperatura que sea rectal y tiene que estar alrededor de 35.5 36.5 es lo normal en el caso de que el ano no tenga esa abertura se puede mejorar por medio de una cirugía o que no esté permeable las extremidades se verifica más que todo su tono muscular que tenga movimiento flexibilidad que tenga movimiento por sí solo las lesiones que se pueden observar son pezo bachiales es decir que haya ausencia de ese movimiento hay algunos bebés que nacen con un dedo adicional o unidos o bueno uno adicional unidos con hueso sin hueso pero pues en el caso de él todos están bien tanto en manos y pies tienen buena implantación todos se encuentran separados vamos a mirar la cadera por los movimientos de orto 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 esto se va a hacer en busca de anomalías de la cadera o una luxación entonces se va a buscar el kick en el caso de esto pues se puede confirmar también por medio de una radiografía vamos a confirmar lo que son los pulsos femorales que se encuentren presentes los radiales los faciales se va a confirmar su movilidad que se encuentren todos los huesos íntegos que no se encuentre ningún hematoma en cuanto a toda la piel o toda la parte tegumentaria vamos a observar que no se encuentren manchas mangiomas nevos o cualquier digamos que se pueden observar manchas rojas manchas blancas como puntos rojos pero estos pueden aparecer y desaparecer sin ninguna anormalía digamos en el caso de las extremidades se puede observar una acocyanosis que es que se encuentran frías y un poco cianóticas o muradas pero esto es porque todavía se está adaptando a su sistema circulatorio solo lo que tenemos que observar es que no persista por más de varias horas y tenerlo siempre habilladito cubierto se van también a medir la parte de la columna de la parte de la columna se va a palpar todas sus vértebas que no haya ausencia de alguna se verifica la continuidad de la misma y se van a descartar anormalías de espina bífida o como tal del tubo neural o malformaciones que se observen a simple vista vamos a evaluar lo que es el reflejo de moro entonces este es aducción y extensión de los mumbos superiores e inferiores entonces se va a hacer un pequeño levante sosteniéndole siempre su cabeza y ellos van a mover vasos y piernas y la apertura de las manos como ese reflejo de caída que tiene vamos a verificar la presión palmar la presión de los dedos entonces va a ser como esta presión que va a ser como el dedo cuando uno se lo coloca en los pies entonces va a tener un movimiento como de retacción o el buen tono muscular la marcha automática es decir que tenga esos movimientos de sostenibilidad aunque todavía son ausentes pero que tenga ese movimiento de poder ver los pies en su posición el de succión esto quiere decir que alrededor de la boca y que él tenga ese reflejo de mover los labios o por medio también cuando se hace la lactancia o la leche materna en cuanto a sus medidas antepométricas lo normal es que el peso en general haya pesado de 2500 a 4000 gramos más o menos se consideraría maco o micosómico muy pequeño talla de 48 a 51 centímetros un perímetro caneal de 35 centímetros muy grande se puede presentar como una macocefalia o muy pequeño o menor más o menos a este número una micocefalia que puede tener alteraciones del desarrollo pero pues él se encuentra muy bien un perímetro torácico de 34 a 37 centímetros pero pues el recién nacido se encuentra muy bien alguna pregunta con la encuesta y todos esos ejercicios los tengo que hacer no 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 esa es la valoración que nosotros hacemos por parte de enfermería para valorar cómo se encuentra el menor digámosle que es importante que cuando usted lo mire la piel que no le cambie que no aparezcan hematomas rojizos verificar la cicatrización correcta del cordón umbilical la buena limpieza de su área genital esos son como los cuidados principales que usted debe tener que el agarre siempre de su cabecita y la otra mano con la espalda ir quitando ese miedo de que es una personita y es muy fágil entonces usted va a tener muy buenos cuidados con su hijo y lo va a poder cuidar muy bien muchas gracias de que de que de que de que de que Gracias por ver el video.